Este es un encuentro de vinculación, pretendemos estar vinculando a los empresarios, a los emprendedores, con el sector del conocimiento. Llámese universidades, INTI, INTA, CONICET, centros de investigación. ¿Y cuál será la modalidad, la estructura? Bueno, arrancamos con dos horas de disertaciones de especialistas en la materia, en aceites y harinas. Concluido eso, empezamos con lo que llamamos las rondas de tecnonegocios. Estas rondas en realidad se inician con un relevamiento, es decir, un estudio de campo que hicimos durante dos meses, donde relevamos las demandas tecnológicas de las empresas aceiteras y harineras del sur de la provincia de Córdoba. A partir de eso, empezamos a buscar los solucionadores, aquellos investigadores o empresas privadas con capacidad de darle una potencial solución a esa demanda tecnológica. Por lo cual, durante esas dos horas, que es desde las 11 a las 13, se van a dar las reuniones entre oferta y demanda tecnológica. Y luego de estas rondas, ¿cómo continúan las etapas para fortalecer esta articulación? Bien, la idea es que el empresario quede vinculado a ese investigador o a ese proveedor privado y sigan conversando a ver si pueden avanzar en la búsqueda de una solución. Por otro lado, desde la agencia, desde la Universidad y Ciencia y Técnica de la provincia, vamos a hacer un seguimiento de todas estas reuniones para ver si hace falta plantear una segunda instancia para volverlos a juntar. Por último, Patricio, ¿cómo ven desde la agencia esta articulación con la universidad? Una propuesta que ha surgido hace ya un tiempo, que fortalecen distintas actividades conjuntas. Bueno, esa es una de las misiones y de la visión de la agencia Córdoba Inovar y Emprender, vincularse con el sector productivo y con el sector del conocimiento. En lo que respecta a la Universidad Nacional de Río Cuarto, el rector es miembro del directorio de esta agencia, por lo cual la articulación y el vínculo es del día a día. Y bueno, pretendemos seguir fortaleciéndolo y llevar a cabo una mayor cantidad de acciones en forma conjunta. ¡Gracias!